40 Porque aunque a veces se me pueda ver como un poco frío o que nada me importa, la verdad es que a veces me venga abajo con facilidad. Me halaga mucho que en todas las entrevistas me estáis diciendo que si pienso en el Benidorm Fest, porque me lo tomo como un superhalago, la verdad. Creo que requiero un cierto nivel y os lo agradezco. Ha cambiado todo bastante sobre todo porque he estado trabajando en esto como en un pack completo de álbum con un mensaje y una historia en la que he dividido como las canciones como por narrativas y como por etapas, dando un sonido especial a cada momento. Entonces, la verdad es que para mí el mensaje es completamente diferente. La estructura que sigue en el CD es como también completamente diferente. Hay algún tipo de sonido parecido al de Caníbales, es cierto. También me mantengo en las baladas, hay partes en las que tengo esta parte como más así baladas. Pero creo que el pecado me ha hecho aprender mucho y cambiar durante todo este tiempo bastante porque de verdad he aprendido mucho a nivel de producción con la gente con la que he estado trabajando. Entonces, creo que algo diferente, bastante lo oiréis, de Caníbales por ejemplo, que nos ha unido como más afrobeat con reggaetón y aquí voy como un poco más experimental con ambientes de reggaetón. Para mí el pecado es un proyecto que sale en el que cierro una etapa y básicamente quería como llamarme únicamente por mi nombre, no solo con el apellido, creía que quedaba muy bien a nivel estética. Sobre todo como con esta nueva época mía, etapa, en la que entrego bastante mi corazón. Entonces, quise como borrar todas mis redes para empezar desde cero y que lo que la gente pudiese ver de mí sea el trabajo que voy a presentar ahora. El pecado es un CD que se puede escuchar como por orden cronológico porque está hecho para ser escuchado así, pero también funciona individualmente. Y hice la diferencia entre la cara A y la cara B básicamente porque en la cara A explico toda la historia de un niño de aceptación propia, personal, de su alrededor y social en lo que es su libertad. Y en la cara B me voy más al primer desamor que le conlleva ser quien es. La verdad es que la estética está como bastante bien jugada con el mensaje de las canciones. Hay momentos en la cara B en la que sigo teniendo estética oscura porque así lo requería creo la canción y hay momentos en la cara A que sigo teniendo estética blanca que es como un poco más de felicidad y es como la simbología entre ese blanco y ese negro, esa libertad y esa cárcel, jugando como un poco con los dos sentidos y con los extremos de los colores a la vez también. Este CD lo comencé escribiendo para juntar las piezas de mi corazón roto porque sentía que podía darle un sentido completo en una historia que va desde un antes hasta una situación actual. Y personalmente hubo una época de mi vida en la que sentía que no estaba del todo siendo yo mismo y que estaba viviendo en una cárcel para contentar finalmente a los demás. Entonces necesitaba plasmarlo en esta canción que creo que se ve muy bien la ira en la letra y como el coraje, la fuerza y como la potencia de decir estoy en esta cárcel y yo aquí no quiero estar y estoy aquí porque quiero contentar a los demás, como en esa prisión a mí no vas a verme. Es como un punto de inflexión también queriendo decir yo no tengo referentes aquí, estoy encarcelado y este no es mi lugar. La verdad es que creo que el pecado básicamente se resume en sonidos y letras hacia la libertad en el colectivo LGTBI. Desde principio a fin, porque cuento toda la historia de un niño, desde el principio, desde que empieza a ser, hasta los pasos primeros que da, a cómo lo condicionan y él se siente en una prisión, a cómo sale el cascarón porque de verdad quiere ser el mismo y quién es y quiere luchar por su interior y por quién de verdad es. Voy hasta la aceptación familiar, entonces todo el CD en sí engloba todo esto. He querido hacer como todo este trabajo y lo hemos jugado con muchos detalles. Haciendo como los Pinterest y la lluvia de ideas con la directora, mis vídeos y todo esto, yo siempre como iba buscando 500.000 imágenes y buscando como específicamente cosas que visualmente tú las vieras y dijeras, todo esto cabe en un pack y es todo lo que quiero expresar. Y vi con una foto de unos encarcelados en Rusia hace muchísimos, muchísimos años, que en la cárcel les tatuaban ojos en el vientre, aquí abajo, básicamente para diferenciarlos, perseguirlos y discriminarlos, solo por ser quien eran. Entonces prisionero es la etapa de ese niño en la que se siente que no está siendo quien es, en una cárcel que consigue romper. Y quería como utilizar todos estos pequeños elementos que te pueden evocar a, en realidad, la discriminación que ha sufrido el colectivo. Claro, exactamente esto se plasma en prisionero. En una parte del videoclip yo estoy intentando hacer fuerza y escalar una cuerda y me estoy haciendo heridas en las manos y acabo cayéndome al suelo. Y ese niño pequeño, que soy yo en teoría, me viene y me da los guantes de látex para que yo me empodere, para que de verdad coja fuerzas, como diciéndome, suéltate ya que todo va a estar bien. Entonces está como esta simbología que también se juega en el niño, se juega durante toda la primera cara, haciendo referencias a luchar por ese niño interior que quería ser libre y que al final está orgulloso de quien soy hoy. Es muy curioso porque justo se me ocurrió la idea del pecado porque para muchos, el que lucha por su libertad y no se ciña a la norma, es un pecado y lo ha sido durante mucho tiempo. Y luego el sufrir el desamor al final están pecando contigo. Y yo sentía como que todo esto se podía hilar con la palabra del pecado, pero si te fijas en realidad en el título del CD, el pecado está tachado porque nunca he cometido ningún pecado por ser quien soy y luchar por mis derechos. Fue creo que una de las cosas más gratificantes del CD, conseguir montar ese interludio con la voz de Loles, porque es como un aliento de sabiduría y como de experiencia, creo en la sociedad, para mí ella. Vi un spot publicitario que hizo contra la homofobia hace muchos años y pensé cuando lo vi, eso es lo que quiero, algo parecido a esto. Pero en realidad escribí unas palabras que ella las hace habladas y tiene una música puesta, que es muy bonito y ya lo podéis disfrutar a partir del 2 de junio, en la que se hace una crítica a la sociedad y a escuchar en la familia, porque escuchar es muy importante al final para poder dar la libertad a quien sea que la necesite. Tengo que decir que tengo mucha suerte porque las personas que tengo alrededor me quieren y me cuidan mucho y confían tanto en mi proyecto como yo y participan en él. Y no solo está mi chico y mi prima haciendo la coreografía y el vestuario, también está la madre de mi primo que también ella ha sido costurera toda la vida y me ha ayudado con muchos de los vestuarios de los videoclips. Y al final todo queda en familia y es un gusto, también porque quieren lo mejor para mí. Y sentirte respaldado por gente que te apoya, al final pues vas como un poco más a lo seguro, más tranquilo, más a gusto. Pues estoy muy contento porque leo muchísimas cosas positivas, la verdad, creo que a la gente le está gustando bastante y me llena de muchísima ilusión, porque de verdad cuando puedan escuchar el álbum entero van a entender muchas cosas de mí, pero que no solo son mías, que creo que las he contado desde un punto de vista que muchas personas van a poder verse identificadas en muchas partes de la historia. Con Ricky y con Nerea es maravillosa, siempre a Ricky nos solemos llamar mucho, con Nerea también me llamo mucho, tenemos una relación muy próxima, la verdad. Bueno, yo siento que al final todos los medios para poder darse a conocer un artista en música siempre son buenos, ahora mismo yo no tengo el foco puesto en esto, pero me halaga mucho que en todas las entrevistas me estáis diciendo que si pienso en el Meridorm Fest, porque me lo tomo como un superhalago, la verdad, creo que requiero un cierto nivel y os lo agradezco. Pues ahora mismo mi relación con las redes sociales ha cambiado muchísimo, yo antes publicaba muchas cosas siempre y ahora como intentaba ser muy cercano y cada vez me he ido como distanciando un poco más, porque aunque a veces se me pueda ver como un poco frío o que nada me importa, la verdad es que a veces me vengo abajo con facilidad, sobre todo con comentarios negativos o cuando hay hate y estas cosas, entonces como que poco a poco me he ido yendo un poquito hacia atrás siempre en las redes y ahora intento gestionarlas de una manera en la que no me puedan hacer mucho daño, por ejemplo hay una canción en el CD que se llama Ansiedad que va básicamente de todo esto, va de como me sienta y como gestiono yo estas cosas de como un poco de perseguimiento, los malos comentarios y todas estas cosas, también en esta canción hablo de básicamente, no los falsos amigos, pero sí amistades que no convienen y que te hacen bastante daño, en esta canción hago un poco una crítica a toda esta sociedad que hay que es un poco tóxica a veces. Belén es lo más, creo que yo aprendí a cantar con ella casi, porque cuando empecé a cantar nos conocimos y estábamos todos el día en mi casa cantando, la verdad que a mí me enseñó muchísimo y mis ganas de tocar el piano, que ahora ya por fin lo toco, vienen porque ella era una maravilla tocando el piano y la verdad que me acuerdo que le envié varias canciones del CD, hace ya un año y medio o así, le gustaron mucho y la verdad que me sé todas sus canciones porque tiene una voz y un talento espectacular y creo que todavía se puede llegar a descubrir muchísimo más de ella porque de verdad tiene mucho talento. Qué buena pregunta, nadie me había preguntado qué tenía pensado este 2023. Primero de todo que voy a ser tío, que mi hermana va a tener una hija, muchas gracias y espero poder cantarle todas las canciones del CD y que ojalá le guste la música tanto como a mí. Espero también poder hacer conciertos, que me encanta preparar conciertos, creo que es una de mis cosas favoritas del mundo, organizar el setlist y el orden de cómo van todas estas cosas y muchas ganas de seguir produciendo y de encontrarme aquí con nosotros otra vez cuando vuelva para más temas. Hola, soy Raúl Vázquez y estoy aquí en los 40 hablando de mi último single Pisionero y de mi próximo álbum El pecado que sale el día 2 de junio.